Hola, mi nombre es Kevin Iborra y vengo a presentaros mi proyecto Natura, llamado Los Biomas, un viaje alrededor del mundo, llevado a cabo por alumnos y profesores de cuarto de la ESO del IESEL Comarcal y profesores y alumnos de sexto y primaria de CEIP El Barranquet. Este proyecto utiliza una metodología APS, aprendizaje servicio. De esta forma, los alumnos de cuarto de la ESO utilizaron todo lo aprendido para transmitírselo al sexto y primaria, así realizando un servicio. La interacción entre el suelo, los animales, las plantas, en función de la latitud, la altitud, el clima, las temperaturas, las precipitaciones, definen los biomas. En este caso, este proyecto se centraba en estudiar cómo se adaptan de manera a veces sorprendente las plantas a estos lugares, pero sin dejar de lado animales, hongos, otros organismos. De esta forma, se potencia el conocimiento de la botánica en etapas pro-universitarias. De esta forma, los alumnos de cuarto de la ESO se pusieron el papel de biólogos y biólogas y realizaron sesiones de laboratorio en las cuales pudieron ver polen, semillas y frutos. Y fuimos también al jardín botánico, en el cual los alumnos pudieron ver estas características y adaptaciones en situ. Y con todos estos materiales realizaron una gran gincana, en la cual los alumnos de sexto y primaria realizaron un viaje alrededor del mundo, utilizando un pasaporte como guía de su viaje. Y mediante actividades y juegos, aprendieron cómo viven plantas y otros organismos en cada uno de los biomas. Aprendieron cómo viven las plantas en ambientes de extrema aridez, como son los desiertos. Las plantas de la sabana, que están adaptadas a los grandes herbívoros y al fuego. Además, descubrieron la enorme diversidad existente en las selvas tropicales de nuestro planeta. Conocieron las gramíneas y sus características, ya que son la familia principal de las praderas y estepas. Identificado en diferentes especies de plantas aromáticas del bosque mediterráneo y su papel con los polinizadores. Vieron cómo va cambiando el color de las hojas a lo largo del año en el bosque caducifolio. También la polinización anemófila, llevada a cabo por abetos, pinos y otras especies en el bosque de coníferas. Y por último, la fría tundra, un bioma dominado por líquenes y musgos. Debido a la pérdida de biodiversidad existente en nuestro planeta, debido a la fragmentación de hábitat, a la contaminación y al cambio climático, este proyecto se ha desarrollado desde una visión de cuidado y respeto por la biodiversidad. Y utilizando como lema, solo protegemos lo que amamos y solo amamos aquello que conocemos del botánico venezolano Tobías Láser.